Vale, aquí se puede ver algo tocho, eh, gente Aquí se puede venir algo bonito, eh Pero este tío, uno con cuatro Este claramente es un trolazo de cuidado Este tío, eh, este tío Este tío, pinta, huele a cacota, gente Este tío huele a cacota, vamos a comprobarlo en breves El por qué, está en cobre 5, nivel 200 KD más que positivo, de hecho está en verde Cuando está en verde, al menos aquí obviamente Es que es un KD positivo, que está muy por encima de la media Y este tío ha sido oro, eh, oro 4 Digamos plata, vale Está dos rangos por debajo De su, de su esto más alto, vamos a ver los demás, vale Porque ahora mismo tiene uno con cuatro en esta season Este tío empezó Ay, perdón, vamos a verlo aquí No me deja, ahora sí, vale, gracias Vale, siempre tiene un KD positivo prácticamente el tío este, eh 133 partidas, uno con 16 Era plata, obviamente Aquí jugó muy pocas partidas No podemos tenerla en cuenta Puede ser, puede ser Un tío trolazo, eh, un poco ahí ¿Cuántas partidas lleva actualmente? Lleva poquitas, lleva 29 partidas Bueno, puede ser que no, que simplemente esté aquí abajo Para ganar KD, tal cual, eh Bueno, gente, vengo de jugar ahora el Trust to Diamond en solitario Bueno, eso no lo sabéis vosotros Pero lo he seguido yo por mi cuenta Si esto se sube como tal Y a ver si se me va a olvidar que estoy aquí con Con cobre, tú Voy a poner ahí en plan a hacer los flicardos, ¿sabes? Vale, de momento vamos a ver el equipo, ¿vale? Si acaso mataré uno o dos enemigos por onda Si acaso, eh Y si veo que hay algo Interesante, entonces Este tío Perdón Ay, otra vez, tío No puedo darle a esa otra vez Es que me anda solo, tío Ahora Vale, ¿qué es este tío? Es el Robi Robi es Las Vale más de la que lo hagan ellos Vale más de la que lo haga las Lo ha tirado afuera, ¿no? Vale Las Lo ha brechado todo, tú Está metida a la derecha, tú Pero ese es una polla de mierda Está en la puerta de los cojones Bueno, que hay muchos juegos Que me pongan serio Cierto, es Si Estaba haciendo justo el ángulo Para pegar al mío, tú Vamos a pegarle al Kaskan Aunque lo he dicho No quiero entrar aquí, eh De momento a la A Si no le he visto hacer nada Ah, son dos en equipo Ah, pues no me lo marca Que es en el equipo, tú Se ha bugeado A ver, mierda, la cámara, tú No voy a matar Voy a matar a uno si acaso, eh Es que igual Tengo que dejar Vale, voy a plantar, eh Voy a hacer como que planto Y si me mata, me mata, ¿vale? Esta no quiero ganarla Porque esta la he ganado yo Vale, menos mal Sí, no, no, no Son cobres Por eso, por eso no quiero ganarla Vamos a ver así Si se ponen todos chiquitos Le marcamos un 4-1 Nada, en plan Se ponen en plan vacilando Lo que sea Vamos a ver otra vez Lo hacemos, eh Al revés, al revés Tremendo Gente, no me pone ahora que son Ah, en el equipo contrario Sí, pero en el mío No me lo pone, tío Tal cual, no me lo pone Pero para que vosotros veáis Cómo es esto, eh Mira, por ejemplo Estos dos tíos Uno ha estado en oro 4 Y este, que es de su equipo O sea, es de su equipo Y está en oro 2, tío O sea, ha llegado hasta oro 2 Pese a que este tío Actualmente tiene un KD 0,5 ¿Sabes? A ver, vamos a verlo Ay, pero no puedo Es que me parece rarísimo, tío Eh, se han matado, ¿no? Sí What? ¿Qué hacen? Bueno Esto es algo típico, ¿vale? Se han matado por la cara De hecho, se han matado Bueno, estos estaban en equipo Podemos ver qué equipos eran Vale Han muerto Eh... Han muerto Tinus y Larta Claro, han muerto uno de cada equipo Tal cual Han muerto Tinus y Larta Uno de cada ellos O sea, uno de cada... De cada bando ¿Veis? Estos puntos para que la gente no lo sepa Cuando estos están así Unidos Por un hilo persistido Significa que van en equipo Estos van en equipo Son amigos Estos tres van en equipo Aquí se ha buggeado Y no lo pone Pero... También, ¿vale? Hay dos tíos en equipo Esto es algo bastante común, ¿eh, gente? Esto es algo bastante común Que pasa cualquier cosa Y refuerzas algo que... Que no deberías O no deberías O tú crees que no deberías Y de repente el otro empieza a pegar Pero, hostia Es falta Consejo Nunca entréis de frente a los sitios La verdad O sea, nunca rompáis De frente Venga, tío, amigo Uh, madre mía El psicopatatú Psicopatatú Con el LNG El psicopatú Va cubriéndolo, ¿vale? Me ha ido solo por haberse matado A mí me apetece matarles A los otros La he dicho Dude, that's my problem A ver, aquí no hay mierda de clima Pero seguro se ha acabado Vale, amigo Cubrime arriba Ah, ya está aquí Ah, pues Ah, bueno Que están aquí ya Vale, vale Es que no hay mierda aquí Madre mía Qué buena, tú Se la han chufado Nah, pues el equipo este va volando Madre mía Bueno, un ping Paso un ping Mátalo, amigo Mátalo, mátalo Acabad con él Qué buena Si queréis que se van a volver a matar a los otros Yo digo sí La verdad, ¿eh? Porque ha dicho el tío este Dice Tú disparaste ¿No? Tío, ese es mi problema Ha dicho Vale, porque se han matado entre ellos Dice Tú disparaste O tú le disparaste Yo, shoot him Como tú Yo, de tú Shoot De disparar Y heim De disparaste Le dices No Dice Tío, ese es mi problema Igual es porque se estaban matando entre ellos En plan en el equipo Que puede ser Que eran los que estaban tres en el equipo Igual se estaban pegando en plan Por la coña ¿Sabes? Lo típico que Joder, estás en cobre Me explico No vais a hacer lo peor Vale, o sea Estamos en cobre 5 Me explico No va a ir a peor ¿Sabes? O sea Cuando estás en cobre 5 No puede ir a menos Por cierto, una cosa No se suponía que el mínimo Era de mil Porque este tío está en 967 El mínimo era mil Porque este tío ahora está en 967 Y este 983 Es raro, ¿no? Es cosa más extraña, tío What? Pero para la gente que no sepa de qué va la serie En este caso al grabarlo en Twitch Dadle aquí en el directo Exclamación cobre ¿Vale? Y ves el vídeo Y en el primeros 30 segundos Sí Tinus Larta A ver quién es el Tinus Tinus Larta Sí, se han matado Sí Se han matado entre ellos Y el Legends Es el amigo del Larta Igual el amigo del Larta este Se empieza a matar Esto es algo bastante común Que para la gente se piensa que no Pero esto Es cobre Me respiro Esto es realmente el cobre 5 En el primer capítulo que visteis Era cobre 2 Cobre 3 No es tan agresivo No hay tanta mierda Tanto asesoridad ahí En cobre 5 es cuando está toda la mierda ¿Vale? ¿Por qué? Porque la gente sabe que Bueno, si pierde da igual Y no va a salir de ahí Si gana más de lo mismo No va a salir de ahí Entonces le da igual Se pone súper agresivo Y todas esas mierdas Esto es bastante común Esto se ha visto en todas En todas Absolutamente todas Las En todos los capítulos Vale amigo Baja romperlo Toma Voy a romper yo las trampas ¿Tengo más? No Vale Vamos a seguir rompiendo cositas ¿Vale? Que la hagan ellos como tal Todo Nadie le echa Aquí ya tenemos uno Hemos quitado la rampa Ahí está En toda oreja tú ¡Ay! Me va a romper el tron ¿Verdad? Hey guys The bomb is All clear Go 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 All clear Go go All clear Go 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 with me Puta madre tú Vale Que la ganja a los demás Estoy matado aquí a dos Lo he dicho Voy a matar mucho Uno o dos por ronda Tiene que venir uno para falda Tiene que venir uno para falda Tío One on ping Dos con ping ¿Y esos pinos qué? Tío O van o no van ¿Qué hacen? No pueden Están liando tío Vale amigo Dale Dale Watch El info Es que habrá vuelto el tío este De estar trolleando No Ah pues está aquí trolleando en notas Este estaba a saber dónde tú Este tío yo creo que es smurf Y además son smurf trolling todos Como veis Mira es el único que está trolleando Porque por ejemplo Un cobre 5 no hace eso No empieza a disparar desde cadera Y además toda Ha pegado a dos Pues igual le metemos un Vamos a poner aquí Ah mira son españoles Son españoles tú A ver si le sacamos Salseo Si es verdad El fútbol podría sacar al médico de allí Pero bueno A ver Tampoco vamos a Mierda Hay que ir por la cara ¿Sabes? Valorant por ejemplo Nah mira son buena gente tú A ver Nah nah Ah pues son españoles tú Pues te digo Están ahí haciéndole imbécil eh Buen cambio Nada que sí eh Me han que beben tú Me han que beben A ver son españoles ¿Qué hacemos? Aunque son unos tóxicos ¿Por qué os habéis matado entre vosotros? Vamos a preguntarle Depende de lo que diga Madre miento que es tío ¿Tengo escopeta? No Vaya de la A ver que dice Vamos a cerrar esto Esto no vale para aquí Son bobos Vaya paz hombre Que sois todos Españoles ¿Sabéis qué pasa gente? Son unos bobos Pero son españoles Tío C Eñe Eñe tira más que Toxicidad tío Yo Tío No te re trampillas ni nada Vaya tela No hablan Pues Pues Vaya Pues vaya Tío ¿Esto qué coño es? ¿Qué es esto? Vaya Pero por el chat Sí que han hablado Que hay su gente Que son un poco toxiquitos Pero son españoles Entonces me apetece Dejarle ganar Me apetece dejarle ganar En plan Que lo que haga el equipo Guay ¿Sabes? Han cerrado todo o no Le voy a chifar un T4 Que no han muerto Una knock Hostia se ha caído tú Se ha caído Se ha trapezado tú Se ha trapezado Madre mía tú Le he dicho Aquí no voy a No voy a hacer nada Vale O sea Si yo Tal vale Yo he dicho Iba a matar a uno Dos por más Como mucho Se supone que Yo cubrí el pasillo Vamos a ver Saliría con el C4 En el glojete tú La pobre Le he dicho Por una parte Me gustaría que ganasen Por el tema de lo dicho Que son españoles Igualmente a los españoles A los hispanos Los mejorcitos Cracks ¿Cómo está este? Vale Si cubre el pulso Todos mirando para el mismo sitio Todos mirando para el mismo sitio Están estos tíos aquí Bien Y se van todos para allá Vale El pulso y cubre escaleras Vale Aquí no viene nadie Eh Un injule amigo Buena amigo Ven aquí Míralo Que loquete Don't pick ahí Don't pick Can you cover the hallway? Just cover Este tío supone que va a cubrir el pasillo Si lo cubre bien Si no Pues lo que es Aunque sea por si Esto es un pedazo de trope Te gana tú ¿Tú has support? ¿Vas, Kri? No piques, coño Bueno, más desinteresante ¿Vale? Ah, que me la ha quitado No, no me la ha quitado No Eh, la he hecho muy bien La balkiria Buen flick que ha picado Okidoki Bueno, vamos a coger algo Full support Vamos a coger un dock O incluso un thunderbird Vale, más que uno thunderbird Con escopeta No, escopeta me Me obliga a ser Súper agresivo Y se me va la pinza Te lo juro Se me va la pinza Porque cuando estoy Uno para algo O me veo que estoy rodeado de enemigos Me olvido que estoy Olvida el cobre Y empiezo a jugar en serio Tal cual, eh Esto me voy a meterle aquí Este sí Se hizo oro Vale, vamos a jugar Para apoyarles ¿Vale? Granada de impacto Sí, para abrir reclaciones Tío, me gustaría que hablaran A ver si Algún español Voy a preguntar a quién En equipo A ver si hay algún español Tío Vale, vamos a cerrar nosotros No, fallo mío Fallo mío, gente Fallo mío Eh, lo he dicho No voy a matar más Uno, dos por ronda Si acaso Voy a curar a los aliados Ya está Es que aquí es porque Bueno Nah Podría haber dejado de tal Igualmente Esta la ganaba el tío Porque el que la mata Ha sido la Valkyria Vale, además Ha reforzado todo bien Buah, seguro tienen que ser Toda buena gente Los otros, tú Porque encima eso Son, parecen Parecen majetes, tío Te digo, parecen majetes Y no, no creo que sea Ningún smooth Ni nada, eh Simplemente que nada Que al tío le gusta Ese tigre y ya está Y además Será bueno disparando Lo que sea Porque te digo La ha pegado todas De cadera, tío Ahí todas y Vale Vamos a quedar Pero, ¿dónde se van a quedar estos? Eh, aquí Vamos a poner una aquí Va, aunque son dos Todo para mis niños Oye, para mis niños Vale, a ver dónde se quedan Son todos unos pedazos de fracas Es que no sé dónde se van a quedar Bueno, si hay algún de mi equipo herido Lo digo Voy yo para ellos, ¿vale? A ayudarles Vamos a poner esto aquí para mí Por si acaso Tienen nomás, ¿vale? Vamos a droner Son un castle, tú Uff, pensé que iba a meter un fuze, tú Qué buena, mijo ¿Me habréis con tower? Vale, cascan fuera Me la piro Ay, me acabo de derroper Vale, pues sí Acabo de derroper Pensaba que tenés abierto todavía Vale, ¿hay alguno tocado en el equipo? No De hecho, aquí no voy a matar, ¿eh? ¿Me habréis con un penthouse? Bueno, vamos a ayudarle Cáser, go One more castle Go with me, castle Cáser, hijo, vente aquí Qué grande, mi pana Amigo, venite Esa, mi panita Ya, está a tope A por el otro A por el caír Don't move, guys ¿Es un white? ¿Es un white? White stairs Just white You are very low Go with me, güey Mi panita primero Mi panita primero One more Ay Está allí Está allí Dale, más vidas Nah, tremendo No voy a matar, ¿eh? Qué buena Nah, tremendo, tremendo De hecho, no voy a hacer nada A ver, lo único Voy a meter tres curaciones, ¿eh? A ver Vas a preguntar Vamos a saber de ellos Son niveles Joder, bueno Nivel 100 Más, menos Voy a preguntarle Lleváis Mucho Jugando Que me da cosilla Creo que ganáis, ¿verdad? Aquí te digo Aquí han hecho todos los nuestros Tal cual, ¿eh? Aquí han hecho todo Yo no he hecho nada aquí Vale Tal vez tengo una cosa Si ellos no se hubieran matado En dos rondas No hubieran perdido O sea, me explico Han perdido dos rondas Porque ellos han querido ¿Sabes? Vale, vamos a reforzar nosotros Voy a reforzar Voy a pedirles yo todo O sea, claro Estos no sé si van a saber jugar De normal aquí se abre, ¿vale? Pero como No creo que sepan jugar Para ello Voy a cerrarles Aquí igual Las luchas de normal se abren Pero voy a cerrarlo, ¿vale? Vamos a hacer una defensa Ultra básica ¿Vale? De hecho, cuando les he dicho Lo de Ison White Está en blancas O de repente no lo saben las ifas Normal De hecho, aquí te aparece como blancas No, no No Ah, mira, sí te aparece Sí, sí Claro Pero, bueno Alguien se va a quedar aquí por cojones ¿Vale? Vamos a quedar uno Incluso me llevo los tres Vamos a llevar los tres Trampilla Voy yo, trampilla Voy yo, voy yo Full support Que jode, macho también, ¿no? Gracias Voy yo, trampilla, trampilla Somos médicos de combate Voy a hacer la trampilla No, se ha escondido Bueno Pero digo, esto suele ser bastante normal, ¿eh? El tema de que haya tíos Que simplemente porque Porque sí, se empiezan a disparar Dispara uno sin querer Le da al otro que se cruza por el medio Ah, me ha disparado Pues te pego yo Coño, me pasó a mí uno de los capítulos Que tiré al tío sin querer Rompi Mierda ¿Por qué? ¿Qué hacen, tío? Esto digo Y además se pica Y le da exactamente igual ganar o perder ¿Por qué? Porque, pues eso Vale Un poquito más Mira, qué cochino Pick, pick Uy, va, pobrecito No sabe que eso no se abre O sea, no se dispara Tranquilo, amigo Te meto chutes, te meto chutes Te meto chutes No pasa nada Throw fire Throw fire Tu habilidad, chaca Yeah, yeah, yeah Buff, bump, bump Nice Todo bien, todo entiendo Nice Bueno, un window This window Left Es un left, ¿ok? Va a ayudar el chaval, tú Vas flipando Toma La ha matado con la habilidad La ha matado con la habilidad Madre, vaya dos trolls, tío Vaya dos El equipo de la bondiga este Nah Un placer, amigos Vamos a hacer un poquito de spam Ay, que viene ¿Quién es que ha dicho ratio? De una Qué grande Si se hay, pique el flu Son ahí, ¿ok? Nah, nah, nah Eh, tremendo Aquí, ¿quieres otra más? Te pongo otra, amigo Quiero otra más Aquí, nada, colección para todos Bueno, dónde está Sigue allí Lo cojo, ¿eh? Va a ti, va a ti Ah, me lo da a mí Vale, abre la coña Qué grande Tres peces Y además lo he hecho tres peces Literal, ¿eh? Se han matado ellos mismos O sea, ellos mismos han perdido la ronda Llevo el play Un placer, amigos Un placer Y además lo sabe, dice, ya Porque yo como tal Haber hecho algo en la segunda ronda La primera me he dejado matar De hecho, la primera ha farmeado cuatro kills De estas, de aquí, ¿sabes? Pero bueno, así es eso, amigos En la vida del cobre En todos sus prenderos Se matan y les da igual Y se siguen matando Y son todos españoles en otro equipo Da igual, siguen matando y no se hablan ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes Es el último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo